Música Pero luego hubo una modificación a ese impuesto de la renta y se añadió un requisito. Dice, esto se aplicará para rentas totales inferiores a 600.000 euros al año. ¿Qué pasa? Que yo, deportista profesional o de alto nivel que trabajaba en España, no me podía aplicar esta excepción, porque claro que la daba 600.000 euros al año, y mucho más. Entonces se opusieron a este requisito. Eso consistía en la ley Beca, en que claro, frenábamos a que deportistas de alto nivel, frenábamos a que deportistas de alto nivel que trabajaban en España, que para que se aplique esto que tenían que ser. Entonces se hacían residencias en España. Portugal no quería al Cristiano Ronaldo que se implique la guitarra de residente. Como sabéis, ha habido mucho debate. Yo no dejo de que sea residente. Porque claro, uno de estos personas que gana 25.000 millones de euros, pues tributa a mí en mi país. ¿Qué pasa? Que si muy cristiano, muy portugués, muy no sé cuánto, muy guapete, pero si está aquí en el Madrid trabajando todo el año, y aquí tiene su vivienda, y aquí tiene su novia, es que él es residente en España. O podrían articular de que no. Yo me voy, no, no me voy. Pero claro, ¿qué atractivo tiene España para que esas personas sean residentes aquí y tributen de todas sus rentas? Si le pongo esto. Nada. Entonces, por muy Real Madrid que trabajara, por muy no sé cuánto que le pagaba todo el Real Madrid, por muy articulaban todo de tal manera, va a ser residente fiscal en Portugal, o en Brasil, o en Francia. ¿Sí o no? Porque esto se puede articular. Esto es como una muñeca que le puedo poner yo la faldita rosa, y el de arriba le cambio, y el pelo largo. Y ahora le pongo gafas y le pongo el agua en esto. ¿Vale? Esto es un piezo de publicidad que encaja. ¿Vale? Entonces eso es lo que fue para que se eliminara. Y al final se eliminó. Porque si no, no que no traíamos aquí extranjeros que fueran residentes deportistas, sino que nuestros deportistas nacionales iban a querer ser residentes en España ya no por la sanción, sino tributando al cuarenta y tantos, si es que por ahí tributan al 0,7 o al 1,3. Por eso el legislador español dice me ocupo de a ver si hayan jardines, y que hayan autopistas, y de gran parte no me ocupo de tener aquí, vale, me están bajando los ingresos por rentas. ¿Por qué? Porque las grandes fortunas se me están yendo. Aparte de que creen las sincapasas. Y que si yo, nosotros tenemos mucho dinero tributando al cuarenta y cinco, pues creamos una sociedad y lo tributamos al 1. Y me da igual que está el nombre de José Antonio o de la sociedad, del curso, o IERS, bienaventurados, o no. Luego nos repartimos beneficios. Casi para mí el y el real F mejor. ¿Yo me tributarán al 1? ¿O no? Bien. Unos ejemplos. Vamos bien de tiempo. Vale. Bien. A ver, leeros el ejemplo. Un segundito y lo comentamos. Gracias. ¿Bien? ¿Se comprende? Vale. Tenemos un trabajador de manera española, muy bien, pero que tiene su residencia en la India. ¿Vale? Y considerado, por lo tanto, residente fiscal en la India. Y es aquí, impuesto a la renta de no residentes. ¿Vale? Es no residente en España. ¿Qué pasa? Porque tiene aquí su inmueble en Madrid. O cuando haya convenido de imposición, no hay problema, porque está todo repartido, donde tributan cada sí. No, por favor. Un ejemplo. Que tiene un bien. ¿Qué dice el artículo 6, concretamente, del convenio de imposición? Primero, entre España y España. Que la renta de un residente en un estado contratante. Es una terminología muy, así se habla de comprar, pero lo introducimos a la castellana. Que la renta de un residente en un estado contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro estado contratante. La renta de un residente en la India, un estado contratante, que obtiene de bienes inmuebles situados en el otro estado contratante, el bien está situado en Madrid, España, ¿bien? Puede someterse en posición en ese otro estado, ¿vale? en ese otro estado, es decir, trabajador que a todas las cosas es residente fiscal en la India, no residente en España. En la India tributa por su renta mundial. ¿Bien o no? Aquí tributa como no residente. ¿Cómo hemos dicho? Como no residente, Por las rentas que obtengan únicamente en España. ¿Vale? Y allá tributa por todo, por las que obtengan en la India y en cualquier otro país. Anda, entonces de las de España, por ejemplo, tributa tanto aquí como allá, si luego se eliminan esa doble imposición. ¿Sí o no? ¿Me seguís? Esto es. Pues fijaros, que a veces aquí es un caso en que está una tributación que el convenio resuelve esa doble imposición que dice la norma pueden someterse en posición, es decir, las rentas notarías por ese inmueble en la India de Madrid puede someterse en España. Esta norma convencional, el convenio de doble imposición, sitúa en España la soberanía sobre la imposición derivada de esos rendimientos, por lo que debemos de acudir al impuesto de la renta de no residentes. Concretamente, el artículo 24 de la ley de impuesto de la renta de no residentes permite a la ley de impuesto de la renta determinar el impuesto de la renta de no residentes en la actualidad al 24,75. habrá convenio de doble imposición que diga convenio de doble imposición tributación exclusiva todos los rendimientos que tengan por cualquier concepto de donde sea residente no hay problema es tributación exclusiva de un país ya puedes obtener aquí un alquiler en España o un premio de lotería o un no sé qué no sé cuántos. ¿Pero qué pasa el problema? El problema está cuando no hay esa tributación exclusiva cuando en el convenio de doble imposición determinadas materias hay tributación compartida entre los dos estados como es el caso de los alquileres de inmuebles. Como es compartida así que es decir no se deja que siempre sea el estado A o siempre el estado B hay que dar el caso concreto en los casos será tributarán el estado A y entonces el estado B pero luego nunca hay los dos ¿bien? Por lo tanto reglas para evitar esa doble imposición dos ¿bien? o mejor reglas para evitar la doble imposibilidad primer caso ¿vale? es que si esto no significa que me ocurre tributación exclusiva muy claro ese rendimiento es de tributación exclusiva en un solo país perfecto los rendimientos por gananzas se pagarán donde se obtengan territorialidad los rendimientos de trabajo se pagarán de donde sea residente de donde se obtengan un único criterio no tenemos problemas no hay doble imposición ¿vale? el problema es que aquí cuando hay tributación compartida ¿vale? tributación compartida ¿qué pasa? que el convenio de la inscripción no deja claro que ese rendimiento es para A o para B no deja claro que es para A o para B ¿vale? un problema de la inscripción? un problema de la inscripción de tributación compartida entonces ¿cuál es el ejemplo? ejemplo premio de lotería en España es residente en la India y no residente en España aquí se aplica el impuesto de la renta de las personas físicas en turno hacia la vista actual y aquí el impuesto de la renta de los residentes en España ¿qué pasa con esa tributación compartida? que se dice me da igual el premio de lotería es a ganancia patrimonial ¿vale? se tributa por donde tú tributas por tu renta mundial aquí y se tributa donde se obtiene el lugar donde se obtiene en España por lo que tributas en España allí que eres no residente por lo que tributas en el impuesto de la renta de los residentes ¿vale? lo decimos aquí entonces esos 10.000 euros de premio ¿vale? 10.000 euros de premio los meto en el IRBF indio y en el impuesto de los residentes español ¿cómo se resuelve esto? vamos dos métodos ¿vale? ¿cómo se resuelve la tributación compartida? dosa método de la exención la renta obtenida o el rendimiento como voy a denominarlo queda exenta queda exenta en el país en el que se obtiene sí que hay una tributación compartida en principio no se deja claro el convenio deja claro si se tributa en un sitio o en el otro por lo tanto se debe de tributar en los dos ¿cómo resolvemos esta doble imposición? con este método método de exención a pesar de ser de tributación compartida se exenciona en uno ¿vale? en fin a pesar de que esto es compartido no se va a tributar donde se obtenga o solo lo tributaríamos en la India no tributaríamos el premio de lotería en el impuesto de no residentes español esto es lo más complicado de tema ¿y dónde podemos consultar con el CDI? en el CDI claro el convenio de doble imposición te dice tipo de renta por renta creo que me he traído uno ahora os lo dejo ¿vale? bueno en ese caso es el de Hispano pero hay de todos ¿eh? en ese caso es el de Hispano pero hay de todos los países claro hay de México Portugal y Portugal Alemania yo solo creo que es nuestro ¿nosotros no iríamos a París? correcto correcto sí sí creo que es el de Hispano Este es un modelo, ¿vale? Este es el más reciente, que está en el 2012, es el convenio de España-Alemania, ¿vale? Me imagino que en tributación internacional a Alemania siempre os pasaba... Llevamos la vara de España. ¡Ah, qué bien! ¿Vais a ser allí catedráticas? ¡Sí, sí, sí! ¡Hombre, eh! Bueno, eso os llevamos, ¡pah! Instrumento de ratificación del convenio entre el Reino de España... Es decir, este es el mismo número, para mí lo más difícil de explicar y de comprender métodos de... Porque los jacobesas quieren que le digas un resultado, dos y dos, cuatro. Y no, esto está en varios sitios, pero al final es de tres a uno. Y no siempre por el mismo camino. De la marinera, ¿vale? Por eso a veces no llegas a comprender. Es que no es comprensible a la primera ni a la tercera, ¿eh? ¿Vale? No se puede dar una solución. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Casi siempre es un copiarte, ¿vale? Con un buco apurinario muy jurídico. Pero bueno... Estabas contas antes, ¿eh? ¿Vale? El presente convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos estados a otro. Se aplica a los españoles como los demás, en este caso. ¿Vale? Impuestos concretivos. Pues que se aplica... Básicamente van a ser los impuestos con la red. Bueno, lo que me voy al artículo 4, que es el convenio. Estos son conceptos, ¿vale? Y terminologías. Fijaros. Residente. ¿Y qué residente? Es como un copiarte del CDI. ¿Lo veis bien? Sí. A respecto a este convenio, la expresión residente de un estado contratante significa toda persona que en virtud de la legislación de ese estado, está sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza de la norma. Yo os decía yo. Que el CDI no dice residente es el domicilio. Residente es la nacionalidad. Deja cada estado que hable cada uno. Y cada uno dice, para mí es residente donde residen más de 183. Otro dice, para mí es residente donde tú seas nacional. Otro dice, para mí es residente donde tú tengas tu domicilio habitual. Ante toda esta determinología, bien, es válida, sí. A ver, cuando en virtud de las disposiciones de aquí, la persona es residente en ambos estados, el criterio de doble residencia, resolverlo de esta manera, que es lo que hemos visto. Primero, vivienda permanente. ¿Recordáis? No, no, de todos. Esto es un copiar-pegar. Ah, esto es de todos. No. No. No, no, no. Porque este no es el de la línea en concreto. No. Este es de Alemania. Pero ahora verás. Ah, bien, un profundo. No. Pero lo que pasa es que este lo tengo, como es moderno, sale así. Y esto sale en formato OE. Todo lo mismo. Fijaros, convenio de no sé cuánto, ¿vale? Artículo cuatro. Y este tiene un montón de años, fijaros. Residente. A los efectos del presente convenio, la expresión residente en un estado contortante, se entiza toda persona que en virtud brrrr. Cuando haya esto, se resolverá como, dicha vivienda permanente. Lo que pasa es que os he puesto el alemán, como os digo, porque se ve mejor. Como esto lo tenéis, mi idea era fotocopiar o sonar aquí. Y ya lo tengo, pero es que lo podéis bajar en cualquier momento. Por eso dije, como para qué cargado quedan 22 páginas. ¿Vale? Si hay doble residencia, será considerada residencia solamente en el estado donde tengas una vivienda permanente a su disposición. Refocar lo que es vivienda permanente. ¿Bien? Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos estados, o ninguno, se debe considerar residencia donde mantenga sus relaciones personales y económicas más estrechas. El criterio número 2. Sucedente o intersecultares. Es lo que es explicado, ¿no? Si me he de esta forma tan terminológica, pues ahora estamos, la mente está preparada para comprender este texto. Antes no. Como a mí me suelten como muchos nos sueltan estos textos. Sí, lo sé yo, lo que vamos a entender, pero leyéndolos diez veces. Leerme diez veces es tener una semana. Y yo tengo mis hijos en la casa, no sé cuánto. Ahí está la labor de un docente. En la casa del pedido. Difícil y fácil. ¿O no? Bien. Carta... Carta del estado. Que no hay vivienda permanente hoy en las dos, o que no hay dentro de intereses vitales hoy en dos. Si no pudiera determinarse donde dicha persona tiene su centro de intereses vitales, no tuviera su vivienda permanente, se le considerará residente exclusivamente del estado donde viva habitualmente. ¿Recordáis? Domicilio habitual.